Hola a todos, bienvenidos a cocina con Pilar hoy vamos a preparar un rulo o enrollado de calabacín y para hacerlo necesitamos un calabacín una cebolla tres cucharadas soperas de queso rallado un poquito de aceite de girasol para freír si os gusta más podéis usar de oliva un poquito de sal 100 gramos de leche unos 200 gramos aproximadamente de champiñe champiñón laminado un poquito de nuez y pimienta al gusto y tres cucharaditas de harina comenzamos vamos a empezar nuestra receta de hoy por pelar el calabacín le vamos a quitar los extremos y la piel y lo vamos a hacer muy finito en rodajas muy finitas con el calabacín ya cortado lo vamos a poner en un colador o escurridor grande con un poquito de sal para que suelte el agua que tiene ahora que tenemos el calabacín salado lo vamos a reservar y esperamos esos 15 minutos más o menos mientras tanto vamos a ir pelando y troceando la cebolla para irla sufriendo vamos a hacer trozos muy pequeñitos porque así se mezclará mejor en el relleno una vez tenemos la cebolla bien picadita vamos a añadir el aceite a la sartén para freírla como he dicho mientras freímos la cebolla vamos a dar el horno calor por arriba y por abajo a 200 grados para que vaya calentando unos 10 minutos cuando ya va la cebolla pochadita le vamos a añadir un poquito de sal y mientras preparamos la masa ahora vamos a ir preparando la masa y para esta masa necesitamos el calabacín que ya lo tenemos aquí para que salga el agua 3 huevos talla L o 4 talla M 30 gramos de azúcar 50 gramos de harina y una pizca de sal vamos a batir los 3 huevos con el azúcar hasta que doble su volumen ahora que tenemos la cebolla medio pochadita le vamos a incorporar los champiñones si los tenéis frescos como siempre digo mucho mejor y lo vamos a dejar pochar unos minutos más le añadimos los 30 gramos de azúcar o 5 cucharadas de café antes de continuar con la receta y cuando ya va estando caliente el horno vamos a colocar aquí las rodajas de calabacín para introducirlas en el horno en la fuente del horno ahora que tenemos el calabacín colocado en la bandeja como yo lo vamos a llevar al horno vamos a colocar la bandeja a media altura durante 5 o 10 minutos vamos a pasar pimentar la cebolla y el champiñón al gusto después de unos minutos vamos a añadir las 3 cucharadas soperas de harina y la nuez moscada seguidamente le vamos a añadir los 100 gramos de leche y el queso rallado esto lo vamos a dejar unos 5 minutos removiendo constantemente para que se funda bien el queso ahora que tenemos batidos los huevos con el azúcar le vamos a agregar también la harina tamizada 50 gramos de harina o 5 cucharadas de café ya tenemos el huevo batido le vamos a incorporar también una pizca de sal al gusto tened en cuenta que vamos salando cada cosa ya he tenido aproximadamente 10 minutos el calabacín asándose en el horno ahora lo que vamos a hacer es incorporarle la masa que ya tenemos aquí batida y preparada y lo vamos a hornear durante unos 15 minutos aproximadamente o hasta que veamos que la masa está hecha introducimos de nuevo a media altura y continuamos con la misma potencia a unos 200 o 200 de grados más o menos unos 20 minutos he tenido yo la masa en el horno haciéndose ahora lo que hacemos es rellenar con el champiñón que tenemos preparado y enrollamos yo le he tenido que añadir obviamente más leche vamos a extender la masa por todo lo que tenemos horneado y enrollamos como he dicho y con esto terminamos nuestra espectacular receta de hoy rulo o calabacín enrollado espero que os guste darle al like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas suscribiros hasta la próxima